La manera de entrar, más o menos lo habitual, con un ingrediente novedoso que era un casting en inglés. Entonces, yo estaba como empezando también, porque ahora es verdad que se están haciendo más de este tipo de productos y no es la primera coproducción, pero con algunos otros países. Entonces, pues yo por ahí hice un videocasting que me recuerda a esta situación que estamos viviendo ahora. Entonces, pues esa fue el primer acercamiento. A partir de ahí, pues ya la evolución de un casting al igual. En mi caso, conocimos a María. Coincidimos en el casting, María Romero y yo. No sé si nos estaban probando a ella o a mí o a los dos juntos. Pero ahí decidimos en ello. Y bueno, y eso, pues más o menos la forma de acceder al igual. Y luego, cuando te proponen un proyecto de estas características, pues uno lo primero se queda aquí plático, sigue intentando leer y ver de qué va. Y le entran muchas ganas, porque tiene también, pues eso, muchos ingredientes para disfrutar a priori. Y es lo que estuvimos haciendo hace un año, gozando durante el rodaje. Y el resultado, pues a ver qué pasa. Pues eso, yo justamente igual. Es verdad que coincidimos en esa prueba. Yo previamente había estado esa mañana también haciendo la prueba con Fran. Y previamente, pues hicimos otras pruebas en inglés y en castellano. Y claro, pues al principio es una idea muy loca. Y de hecho, yo en mi caso pensaba, pues que yo no creo que consiga entrar en esto. Yo lo veía como todo muy complicado. Y pues todo fue súper ágil. Además, era cosa de hacer una prueba y de repente, cosa de una semana, semana y media, ya tenías como respuesta y tenías lo siguiente. Y yo decía, bueno, de repente ya me había arrastrado y estaba haciendo el casting con Óscar, estaba haciendo el casting con Fran y días después, oye, mira, que te ha acogido. Y digo, pero, o sea, en cuestión de cuánto. Fue muy loco, pero muy guay, muy, muy, muy interesante el proyecto y súper, vamos, yo me siento súper afortunada. Sí. Yo estoy súper feliz. Ya le he dicho, me siento súper afortunada. Y al principio estaba realmente, o sea, estaba asustada. No voy a mentir, estaba asustada. Me daba, bastante respeto. Ya no era por el tema de los idiomas, que evidentemente también, porque, bueno, aunque te puedas defender en otro idioma, no deja de ser una interpretación que no es en tu lengua materna. Entonces, había una cosa ahí un poco de, no sé, si era todo súper extraño, seré capaz. Había texto que decía, jo, esto puede ser muy complicado. Yo, además, hablo muy rápido, por lo general hablo muy rápido. Y me daba mucho miedo porque tenía que vivir, además, ahí hasta que se grabase la serie. Entonces, era como, no vas a poderte escapar. Pero al final todo eso se convirtió en un reto, en un juego que, además, tuve muchísima suerte porque a Fran yo le conocía ya un poco de antes porque hemos coincidido. Él ha visto muchas de las producciones en las que yo he trabajado, en teatro y hemos tenido intercambio. Y en el casting que hicimos juntos también era como, vamos, yo recuerdo abrir la puerta y él darme un abrazo. Y yo decía, madre mía, me parece que yo le he pasado dinero para que haga como, no sé, fue todo como, de repente todo fluía y era muy natural y muy fácil. Y de repente pasaban los días y el trabajo era genial y todos esos miedos se fueron. Y he aprendido muchísimo porque, claro, ha sido un aprendizaje muy intenso también. O sea, súper intenso, pero maravilloso y feliz. Y ojalá hacer muchas así. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, yo encantada. En el idioma que sea, me da igual. Muy fácil, como todo, como decía María antes. La verdad es que Fran y yo sí que nos conocíamos de antes también, pues sobre todo desde el ambiente teatral también. Es verdad que curiosamente somos muy teatreros nosotros tres. Pero con Fran, pues Fran es el típico trabajador. Trabajador con su talento y su perseverancia. Pero le gusta mucho, le goza con esto y es un tipo muy cercano, ¿sabes? De repente también es verdad que a lo mejor dices, voy a trabajar con un nombre que te puede imponer en algunos sitios o tal. Todo lo contrario, él es el primero que está ahí. Ha sido muy accesible todo. Hemos trabajado muy en equipo, muy igualito. Y es verdad, muy generosos todos. Todos. Desde el primero hasta el último de los personajes más. Pero es verdad que ha sido muy fácil. Tiene que ver también la directora, yo creo mucho, porque creo también un ambiente muy así. Pero también tiene que ver, seguro, la actitud de Fran. Porque de repente una persona de estas impone no solo a nosotros, sino también al equipo. Y que hemos sido todos un equipo. La crew ahí a saco todos puntitos de la mano, desde el eléctrico hasta el mundo. Pues eso. Sí, ha sido. En mi caso se ha convertido casi en mi hermano mayor y desde el primer momento es que incluso en la prueba de verdad que estaba como todo el rato cumpliendo con su trabajo, pero nunca pisoteando a nadie y siempre como muy a favor y ayudando. Y yo incluso estuve allí, que tenía también otra serie de pruebas y movimientos así, que me tenían un poco loca. Y él estaba muy atento, muy pendiente, siempre como dándome buenos consejos. Y además yo ya tengo el chiste con él, que siempre como que tiene ahí grandes refranes que compartir conmigo. Y bueno, claro, evidentemente, porque tiene ahí una carrera ya hecha, ha tenido que aprender también mucho. Y claro, yo que era la bebé de repente ahí, que no sabía dónde estaba. Y él ha estado acompañándome un montón y yo se lo agradezco muchísimo. O sea, de verdad. Y vamos, fue un gran amigo. La ambición no tiene límites. Ni en la realidad, ni en la ficción. Pero bueno, sí, tiene sus cositas. Es verdad que luego también hay distintos niveles de ambición, ¿no? Pero sí, sí, apunta maneras, apunta maneras el señor Armando Correa. Yo a lo mejor diría que lo más obvio, que es que al final es verdad que quizás la manera de trabajar por parte del equipo finlandés y la manera de trabajar por parte del equipo español pueden ser maneras de enfocar las cosas de manera bastante opuesta, pero al mismo tiempo muy cercanas. No sé, se complementaban muy bien. Y al final yo creo que un proyecto como Costa es un ejemplo de que estamos más conectados y la unión es mucho más orgánica de lo que creemos y que incluso puede ser un punto alrededor del cual jugar y aprovechar como, pues eso, como un punto de creación nuevo. Que es verdad que, más o menos, pues ver series ya no es por el idioma, sino también por el intercambio cultural, que tengan un poco ese componente. Pero creo que Costa, al final, es que la trama también navega en torno a eso, ¿no? A las diferencias que al final nos acercan de culturales y de lenguaje y todo eso. Entonces, a mí me parece que al final es un proyecto, en ese sentido, pues muy interesante y muy necesario. A mí, yo creo, y lo hablábamos antes, que surgirán seguramente muchos más. Y ojalá sea así porque, bueno, también pasa, ¿no? Con todas las tecnologías y las plataformas cada vez estamos más y más y más cerca. Y gracias a eso, de hecho, podemos estar hoy haciendo esta entrevista a pesar de todo. Entonces, no sé, yo creo que es un punto a favor así chulo ahí. Sí. Yo hemos aprendido, de cada proyecto nuevo se aprende, con cada compañero y con cada dile y con cada... Pero aquí, encima, pues, encima tenemos gente muy variopinta, ¿no? Y en un lugar... Pero también ha estado eso muy bonito, que hemos estado mucho tiempo en Fuengirola. En un lugar que a casi todos nos resultaba ajeno. Los compañeros finlandeses, nosotros somos españoles, pero tampoco... Fuengirola no ha sido un lugar que yo haya visitado anteriormente. Y ahora voy a ir casi todos los años. Porque tenemos hasta amigos. Entonces, es eso. De repente hemos aprendido... Hemos aprendido que se puede aprender también de otra gente con la que, en principio, no tenemos nada que ver, ¿no? Que es una gente que parece más fría y qué va. Para nada. Tenemos mucho en común y, al final, te metes en un proyecto juntos y da lo mismo desde María, que es la joven y que venía con fuerza, a Rita, que es la investigadora finlandesa, que es una compañera también así mayor, a gente del norte y gente del sur. Pues hemos estado juntitos remando y gozando y haciendo algo que parece que está bien. A ver qué tal. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que también a mí me gustaría... O sea, yo tengo ganas de verla ahora también con... O sea, pues yo la pude ver hace ya un... Bueno, no tanto, ¿no? Pero con el estreno y eso... No es lo mismo. Pues es que no lo sé. Yo creo que es verdad que aquí quizás aún tenemos esa cosa de la dificultad del idioma que nos da miedo y entonces ya como que vas ahí con un poco de... Entonces, en ese sentido, no sé qué va a pasar, pero yo creo que... A ver, yo creo que es algo nuevo. O sea, no es algo... O sea, yo creo que es algo nuevo que ya crea cierto interés. Entonces, a nada que te asomes, yo creo que sí que tiene componentes para enganchar. Porque tiene una parte que es la del thriller que engancha. O sea, que eso engancha. Tiene la parte más emotiva que creo que tiene que ver con la parte de la trama de Finlandia. Que además, estéticamente, a mí personalmente me parece que tiene como una delicadeza, una cosa muy chula. Que combina con la parte así como más pasional española que quizás la podemos conocer más, evidentemente. Entonces, yo creo que tiene los componentes. Ahora, yo qué sé. Es que yo creo que estas cosas nunca se sabe. Porque es que nos ha pasado con un montón de series y películas que al principio dices sí y luego no. Y luego van a otro lado y regresan y ahora aquí sí. Entonces, yo creo que eso nunca sabemos. Porque también somos bastante impredecibles dentro de lo... Pero es verdad que tiene muchos ingredientes. Porque yo pensar en una, por ejemplo, en una franja de edad. Pues no, claro, ¿no? Porque es más juvenil, pero también tiene una parte eso reflexiva y romántica. Y entonces, de repente, es como que para todas y para ninguna, o para ninguna y para todas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, claro, que luego nos sorprenderemos completamente. Pero seguro, yo creo que sí que tiene ingredientes para funcionar. Vamos, tiene a María, tiene a Fran. Algo de Óscar. Tiene mucha ilusión. A ver qué tal, sí. Pero yo creo que sí, pero precisamente también por lo que dice María. Porque ya hay algo, que es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, que hay algo atractivo por helicóptero, ¿no? Entonces, por lo menos, hay un primer acceso. Y vosotros que habéis visto los dos primeros capítulos, tenéis... Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo tengo así, mi trama es un poquito menos compleja y tal. Pero es verdad que lo bueno en general, como a mí, lo que enriquece el producto y a los personajes. Es que tienen varios prismas, ¿no? Tienen sus cosas. Y es verdad que lo más difícil es enfrentarte a esa otra cara de tu personaje, ¿no? A ese momento de, ostras... A ese momento que el personaje se enfrenta. Porque si no, normalmente los estamos viendo, los personajes están en situación. Pero aquí hay un espacio y un tiempo para que el personaje se enfrente a lo que le está pasando. Entonces, yo también, yo estoy yo en ese sentido, con todas las distancias también, porque Fran tiene un personaje muy poliédrico y muy rico. Ya lo iré descubriendo también. Pero eso, salvando las distancias, que es verdad que cada personaje tiene sus momentos. Y para mí eso sí, eso sí, eso ha sido los momentos más así. Luego ya es María que nos cuente ya su experiencia. Dificultades, es que... Yo no he tenido así ninguna, como una complejidad que diga, wow, esto... Porque al final me siento súper identificada con el personaje. Es que no son muy diferentes. Lo confieso. Quizás yo sonríe un poco más que Luisa, pero... Pero bueno, que es verdad que lo comentábamos antes, que yo para mí... O sea, el camino del personaje de Luisa ha sido mi propio camino. O sea, yo para mí ha sido mi primera serie. Para Luisa era su primer destino. Bueno, yo soy muy autoexigente. Me considero una persona bastante disciplinada. Y entonces eso también lo comparto con Luisa. Así que la grabación o el trabajo que iba haciendo con Luisa era la propia vivencia que yo estaba teniendo ahí esos meses de trabajo. Así que dificultad como tal ninguna el camino en sí mismo que ha sido... Bueno, no ha sido ultra fácil, pero tampoco me ha supuesto un problema con una connotación negativa. Todo lo contrario, ha sido un reto. Y entonces lo guay es que he ido compartiéndolo junto con el personaje. O sea, al final he terminado y he dicho... Pues si es que somos la misma persona prácticamente. No te quites méritos de interpretarse así misma no es fácil, María. No, es verdad. Yo también lo creo en serio. Porque creo que al final, evidentemente, cada uno tenemos una visión de nosotros mismos y puede ser muy objetiva o no. Y podemos creernos unas cosas o no. Pero es verdad que los pilares que yo creo que fundamentan la personalidad de Luisa son los mismos que puedo tener yo bastante presente como María en mi día a día. Entonces, eso ha sido guay porque yo he ido a la par con eso y he ido creciendo. Pues eso, es que he convivido muchísimo con Fran, que al final también es mi compañero en la serie. Que en la serie él también me enseña porque tiene una experiencia que es lo mismo que pasaba en nuestro día a día. Entonces, no he tenido dificultad como tal y yo... Lo más difícil ha sido despedirme de toda esa gente. Eso fue lo más difícil. Tan difícil, tan difícil que yo no me iba a mi casa. Que me quedé de vacaciones allí, en plan, yo de aquí no me voy. Yo creo que igual que Fran, igual de fácil también. Por eso también la gente llega ahí tan potente y tan arriba porque es eso. Nos interesa a todos remar a favor, facilitar las cosas, estar con el compañero. Pero tenemos un interés común, que es contar un cuento. Y Rita ha sido una sorpresa diaria también, porque encima es que cuando nos iba a montar a caballo había quedado para no sé qué y muy cercano y muy fácil, muy divertido. ¿Tú has tenido así más goce con ella, María? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que el primer día yo decía, no sé cómo hacerlo. A ver si... No sé, yo iba como con mucho cuidado y recuerdo que íbamos muy calladas en el coche. Además, no me acuerdo perfectamente. Pero ese fue el primero y el único. Porque es que luego, Rita, es que es de verdad... Bueno, es que me pasa como con María, que son... Jo, menudas mujeres. O sea, yo me siento súper... Joder, es que es verdad, me siento súper afortunada. Son dos mujeronas con una energía y un punto de locura que dices, pero ¿esto de dónde vienes? Y además que no te lo ves venir, que son como huracanes. O sea, las dos súper divertidas, súper generosas, todo el rato con una energía. Es como, nunca se cansa esta gente, pero ¿cómo lo hace? Y eso, y muy atentas y muy compañeras. Y a nivel mujer, también recuerdo los ensayos. Un ensayo que tuvimos las tres solas y... ¡Joder! Fue tan guay. O sea, yo nunca me había sentido tan cómoda con unas desconocidas. Porque al final es que para mí eran desconocidas y yo para ellas. Y en ningún momento... O sea, han sido súper generosas. Y Rita es una profesional estupenda. Yo, encima, luego allí, pude verla en ensayos de teatro que tenía y tal. Y ya fue como la guinda del pastel. Le dije, yo ya estoy enamorada de esta mujer. Porque yo quiero ser como ella. O sea, es que es tan guay. Yo, en mi caso, sí que hicimos cositas con la policía. Normalmente, siempre cuando trabajamos de agente de los diferentes cuerpos de seguridad, se hacen... Y yo he pasado por varios cuerpos de seguridad del Estado en alguna peli y aquí. Pues eso. Hacemos cursos de tiro y te hablar un poquito también de cómo es la relación. Presentarte así un poco. Yo, en este caso, que no he estado tanto en acción porque tenía mis hombres. Tenía a María y a Franque. Ellos iban delante. Yo me quedaba en la OFI. Pero también hablamos. También hablamos con un equipo de polis, con el día que estuvimos disparando también. Entonces, estuvimos con ellos. Te hacen una pequeña reflexión o te invitan un poquito a cómo es el día a día en una comisaría. Que no es lo que vemos en las pelis. No sé, ¿sabes? Hablar un poquito de esa normalidad que tienen ellos. Están ahí hablando de todas estas cosas. Y sí que nos formamos en ese sentido. Luego, con el personaje, supongo que cada uno tenemos nuestros métodos y nuestras cosas y tal. Pero bueno, pues ahí es el camino de buscar, de ver. Hemos tenido la suerte de tener los ocho guiones enteros. Con lo cual, en una serie, tener ya un personaje escrito más o menos cerrado también es algo que juega a favor. Y luego, pues el trabajo también. Y pautas que nos dio María también. Casi hasta desde el casting, ¿no? Porque también en el proceso hay datos que se van quedando o que tú vas cogiendo al personaje. Pero ya en el casting también, pues María nos dijo cositas y tal. Y pues todas esas cosas van macerando y eso. Sí. Yo, además, en Fuengirola, además tuve, además de todo lo que acaba de decir Óscar, tuve la suerte de... Había una chica que era, digamos, la Luisa Salinas de Fuengirola. Porque era una inspectora que era nueva en Fuengirola. Y pude reunirme con ella y con Chema, que es su comisario de allí, de Fuengirola. Y estuviera charlando con ellos también un poco para saber el proceso y también para encajar algunas cosas de algunas secuencias. Pues que hablaban de la formación de ella para ver si encajaban o algunas acciones. Porque hay momentos en los que a lo mejor iniciativas que tiene Luisa, pues no sabíamos hasta qué punto las podía tener. ¿Eran correctas? Siempre ha habido como intentar ser lo más respetuosos con el trabajo que hacen en el día a día los inspectores o los policías nacionales o incluso de asalto. Entonces eso fue también por ahí. Y luego, pues nada, eso, el estudio. Yo en mi casa tenía el plano como si fuese la comisaría de mi casa. Y dije que yo decía, madre mía, el que venga aquí y entre y vea, señora no sé qué, muerta por asesinato, digo, y no sepa que estoy haciendo una serie. Dirá, ella está loca. No, no. Sí, sí, yo tenía ahí mi plano. Qué desastre. No, a ver, aprendimos. Es verdad, yo aprendí tacos. Y es verdad, pero porque en la serie se decían, ¿eh? Claro, tú decías, ¿por qué se ríen? No, estás haciendo la serie y tú repetías una palabra y decías, vale, se ríen porque estoy diciendo un taco. Y ya por lo típico de bromas o esos brindis que también hacíamos o... Pero no, a mí se me olvidó. Rita aprendió, yo creo, más español que todo nuestro Finlande junto, todo nuestro Finlande junto. Es muy difícil, es súper difícil. Bueno, yo creo que ahí se ha llegado al, no al límite, pero va a seguir con el mismo nivel. El mismo nivel de intensidad, el mismo nivel de misterio y el mismo nivel de truculencia. Sí, no podemos decir mucho, es que si no hacemos spoilers. Gracias. 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 Gracias.